¡Aquí lo vemos! ¡Seguadiría! ¡Presenta! ¡Alejandro Rosario! ¡En alta! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Para poder descargarlo de nada! ¡Aquí se va a dar mis amigos! ¡Y es que se va a dar! ¡Alejandro Rosario! ¡Alejandro Rosario! ¡Lleganza! ¡Qué bonito! ¡Para poder descargarlo de nada! ¡Aquí se va a dar! ¡Alejandro Rosario! ¡Lleganza! ¡Qué bonito! ¡Para poder descargarlo de nada! ¡Aquí se va a dar mis amigos! ¡Es agua! ¡Aquí se va a dar mis amigos! ¡Aquí se va a dar mis amigos! ¡Aquí se va a dar mis amigos! ¡Uto en mi! ¡Aquí se va a dar mis amigos! Gracias por ver el video.